Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro El tema del video de hoy es el siguiente ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Este puede ser un tema realmente espinoso En el sentido de que a muchas personas Puede despertarles sentimientos, emociones encontradas Recordar momentos en los que sufrieron O lo que tal vez muchas personas estén padeciendo en estos momentos De una ruptura amorosa Extrañando su ser amado Personas que quizás le han traicionado O diferentes circunstancias que podrían despertar o revivar estos momentos Que para quizás la mayoría serían muy dolorosos Y muchos quieren salir adelante Muchos quieren superar esa relación que ya no está Que ha causado un vacío Que hay un vacío interior y físico Porque ya no está físicamente la persona amada Hay muchos que quieren avanzar Que quieren encontrar el amor nuevamente Que quieren sentirse amados Que no quieren repetir los mismos errores Entonces, ¿cómo hacerlo? Estos son los consejos que vamos a brindar en este video Algo muy importante que siempre nos aconsejan los sabios en cuanto a esto Es, y esta es la respuesta directa y clara Y la voy a explicar Es el aumento de lo que llamamos De el Da'at o del conocimiento Que no es más Que esta, podríamos llamar Dimensión oculta del árbol de la vida Justamente en la interconexión Justo debajo de las tres dimensiones superiores De la corona De la sabiduría Y del entendimiento Entre la sabiduría Y la dimensión Del lado izquierdo Del rigor o de la fuerza Y entre el entendimiento Y la dimensión del lado izquierdo La bondad En ese cruce Hay una dimensión oculta Esa dimensión oculta Llamamos el conocimiento Que no es más también que la conciencia Que se le llama también el Da'at En cuanto a esta dimensión oculta Que muchas veces se escribe para que se vea Pero que normalmente no se escribe Ahí que también hay un vacío Ese tejón que tiene que pasarse Esa es la que tiene que revelarse Es la que tiene que aumentarse Y es el conocimiento ¿Y por qué digo esto? Vamos a hacer una serie de aclaraciones Y explicaciones En cuanto a esta dimensión Que tiene que ser trabajada Para poder superar la ruptura O la pérdida de ese amor Lo primero que hemos de comprender Cuando yo me refiero a adquirir Al aumentar los niveles de conocimiento De conciencia Es que nunca puede haber Un sentimiento de culpa Esta idea de que la culpa Fue mi culpa O es la culpa de ella Eso de culpa No hay culpables La vida es como debe ser Y no como debería ser En cuanto a esto Esa idea de atormentarse Porque por mi culpa se fue Por mi culpa me dejó Fue mi error Fue mi pecado Esos son conceptos Que lamentablemente Se han insertado En la cultura de occidente Y en el mundo hispano Esto viene de la idea religiosa Del mundo cristiano Del pecado original Y que todo el mundo es pecador No, no No hay culpa Hay responsabilidad Por tanto En una relación Cuando hay una ruptura Nadie tiene que culparse Y atormentarse Y sufrir Y castigarse mentalmente Y psicológicamente Y bueno Derrumbarse Sino que más bien Hay que asumir responsabilidad Por lo que ha ocurrido Y el asumir la responsabilidad Nos va a ayudar A despertar la conciencia Que es lo que llama Esa dimensión oculta Y esa conciencia Debe llevarnos a reflexionar Bueno Que errores se cometieron En esta relación Que no propiciaron Que perdurase Que debo hacer yo Para que estos errores No se repitan En mi próxima relación De pareja En cuanto a esto Es importante Otra vez Ser responsable Por los actos Nunca atormentarnos Nunca sufrir Ni dejar que otros Nos atormenten Psicológicamente Echándonos la culpa De nada Porque no hay culpable De nada Hay responsabilidad Además hay que asumir Que muchas veces Las relaciones No están ahí Para durar todo el tiempo Sino que muchas veces Son lecciones de vida La pregunta Que nos tenemos que hacer Es ¿Qué aprendí yo De esa relación Que se ha acabado? Esa persona Que vino a mi vida Me vino a traer Un tipo de información Que Yo tenía que aprender Algo de eso ¿Qué aprendí? Esto se llama Conciencia Se llama Conocimiento Porque usted aprende Son las experiencias De la vida Que le van a enseñar A no repetir Los mismos errores Pero es lo que Llamamos también Conciencia Usted está Siendo consciente De cada acción Y de lo que ocurrió De los hechos De cada El periodo Que duró Esa relación Entonces No solamente Se aplica esto En el caso De las parejas Sino en todo sentido Cuando usted conoce A una persona La primera pregunta Que tiene que hacerse Es ¿Qué tipo de información Energética Que no se ha manifestado? Me viene a traer Esa persona Que estoy conociendo En estos momentos Que luego se va a manifestar Y que debo estar atento Para captar Ese mensaje Ese enseñanza Ese aprendizaje Y por lo tanto En la relación De pareja La persona Tiene que ser consciente De esto Que si está todavía En pareja Que aprender Que estoy aprendiendo De mi compañero De mi compañera Me está motivando A crecer A ser mejor persona Me está derrumbando Siempre enseñarse En el bien y en el mal Y si la relación Acabó Preguntarse usted ¿Qué aprendí? Fue algo momentáneo No duró mucho tiempo Se acabó Pero algo Tuvo que haber aprendido Entonces No se la mente De que acabó Se acabó Se acabó Sino que agradezca Que Agradezca por el tiempo Que duró Y por lo que aprendió De esa relación Bueno o malo Siempre se aprende El bien y el mal Están mezclados En este universo Que está condicionado Por el vacío Donde hemos sido creados Que están condicionados Por el espacio Y por el tiempo Por tanto Hay una distorsión De la realidad Que muchas veces Se la atribuimos A culpar a otras personas O culparnos a nosotros mismos Cuando no es el caso El bien y el mal Están mezclados Detrás de todo bien Hay mal Y detrás de todo mal Hay bien oculto Lo que pensamos Que esa ruptura Es algo malo Que nos ha ocurrido No, no es eso Detrás puede haber Un bien mayor Ahí puede usted Celebró a esa persona Porque quizás Porque quizás va a encontrar El amor Ahora El amor real Una persona Que lo va a sentir Completo Lo va a sentir Realizado Que lo va A motivar Le va a dar Los deseos Por los cual vivir Por los cual esforzarse Por lo tanto Tiene que estar consciente De que el infinito Que lo llamamos Dios también Le puede estar Poniendo Pruebas en la vida Para refinarle Para enseñarle El mal está ahí Para vencerlo Para aprender del mal Porque hasta del mal Se aprende Porque hasta del satán Se aprende No pienses Que lo que acontece Es malo Lo que acontece Es lo que tiene que acontecer Para que usted Aumente su nivel De conciencia Conocimiento De esa dimensión Oculta Que se ha revelado Para luego ayudarlo A crecer Y elevarse Son desniveles Que ocurren en la vida Que Nos sacan De la zona de seguridad Para elevar Nuestras conciencias Espiritualmente Y elevarnos Cada vez más En dirección Hacia el infinito Hacia Comprender el sentido De nuestra existencia No Desde nuestra subjetividad Sino desde el orden Cosmogónico Nuestro papel En el universo Esto es lo más importante Que debemos de enfocarnos Y de aprender Y que esto incluso Se aprende De las relaciones Y de las rupturas Amorosas Esto es muy importante Tenerlo presente Entonces Quizás el momento Ese vacío Que siente Ese vacío Por esa persona Que se ha marchado Tiene que ser llenado Y es el momento De que ahora Estoy solo O sola Es el momento De autoconocerme Es el momento De crecer Como mejor persona Como decía Ser consciente De asumir La responsabilidad De que fue Lo que no funcionó Que es lo que yo Tengo que mejorar En mi personalidad No es todo culpar A lo otro Culpar a la otra persona No Yo también Tengo responsabilidad Enfatizo Que debo hacer Para no repetir Ese error En mi próxima relación Que no quiero Encontrar En la otra relación En la otra persona Que voy a conocer Porque siempre Tiene que pensar En positivo Si Voy a conocer A otra persona Nunca Esa idea De que Para siempre Solo Nunca encontraré a nadie Mentira Que nadie le cuente Ese cuento Descarte esas ideas Siempre hay otra persona Que lo puede complementar Solamente búsquela Que ahí lo va a encontrar Ahora Tiene que ser cuidadoso Que no quiero ver En esa persona Que estaba presente En esta relación anterior Que se acabó Para no repetir El mismo error Ya aprendí la lección Porque tengo que repetir El mismo error Que no se repita Asumo la responsabilidad Mía Y soy consciente De lo que no quiero Encontrar nuevamente En la nueva relación Que quiero encontrar Son las energías Que yo estoy proyectando Desde mi interioridad Hacia el exterior Que van a atraer A la persona Correcta a la vida Si proyecto energías Negativas Probablemente atraiga A una persona Tan mal o peor Que la que ya tenía Si proyecto positividad En mi Voy a proyectar A la exterior Energías Que van a atraer A una persona Que también está Proyectando energías Positivas Y estas energías O estos polos Polos opuestos Que se van a atraer Hacia así Y va a ser Quizás la unión Indical En este caso Por tanto es todo Como asumir Es un estado De percepción Ya decía Para muchos Esta ruptura Puede ser el fin Derrumbes Sufrimiento Vacío Nunca encontraré el amor Estoy perdido Ahora que hago Esto, lo otro Por qué me pasan Cosas malas a mí No Es un cambio De percepción Está en su mente No deje que los Resultados exteriores Afecten su felicidad interior Que afecten Sus pensamientos Que eso jamás ocurra La fuerza de motivación interior Debe venir de usted A través de una elevación Del cambio De la conciencia Del conocimiento De esa dimensión Oculta Por tanto En su percepción mental No es lo negativo Esa persona se fue Que se vaya Que aprendí De eso Es lo positivo Que debo de enfocarme Siempre es ver Lo bueno Si se fue de mi vida Volvemos a enfatizar Algo bueno Me ha librado De algo malo Por tanto Es algo bueno Se marchó Siempre hay que ver las cosas Si perdí Por ejemplo Un trabajo No es malo Lo perdí No me convenía Que se vaya de mi vida Esa persona Se fue de mi vida Se acabó la relación Divorcio Lo que sea Vale Es lo que tenía que pasar Así estaba predeterminado Gracias a Dios Que ha acontecido eso Fíjense que a veces Hay que tener un cambio De percepción Y un cambio De mentalidad Tremendo Porque hay gente Que se aferran Y que no Y que no Y que no Y persiguen a esa persona Que ya no lo quiere Se humillan Se arrastran Son humillados En público Y cuantas veces Hay que decirle Que no te quiero Que te marches Que esto Y en público Y luego hay hombres Que hacen tremendos Papeles Oh me quiero matar Me quiero quitar la vida Gente que se quiere lanzar De un árbol Que se quiere horcar Que se quiere lanzar De un puente Porque lo dejó una persona ¿Por qué? Porque la felicidad La había centrado En el exterior En lo que me daba La otra persona Y no En comprender Que si vale Una pareja Pero yo no puedo Renunciar a mi propia Subjetividad De yo tener Mi yo Muy bien Somos pareja Pero ella Su vida Su camino Y yo El mío Hemos decidido Unirnos Por el día En que ya no haya Compatibilidad energética Entre ambos Ella puede coger su camino Y yo sigo el mío Y eso no me puede A mí derrumbar Para nada Yo tengo que avanzar En la vida Yo tengo que tener Mi propio proyecto Personal Esto se logra Con mucho otra vez Conocimiento Que eleva la conciencia Entonces Estas son cosas Importantes Que hay que tener Las presentes Y que nos van a ayudar A superar una ruptura Pero no espera Que llegue la ruptura Para adquirir Este tipo de mentalidad Es algo que debemos cultivar En el día a día Porque esto se aplica A todas facetas De la vida No solamente A una relación Y cuando ese momento Del mal Ataque El mal No nos podrá doblegar No nos podrá vencer Porque No hay nada Que defender Somos espíritus libres Que nos enfocamos En el crecimiento Constante Hacia el infinito Hacia lo trascendental Trascendental Hacia El papel que juega Nuestra alma En la existencia En el mundo físico De la materia Pero a la vez En conexión O en paralelo Hacia Lo cosmogónico El universo Eso es lo que tenemos Que ser presentes No podemos sentar La felicidad En una persona En el interior En que si mi mamá Me dijo Un elogio O que si la pareja Me dijo un elogio Y me hace sentir bien Y si no me dijo Que me ama hoy Estoy derrumbado O si me dejó O ya es el fin del mundo No Y mucho menos Jamás Intentar Quitarse la vida Y ese tipo de cosas Que va Hay que tener el cambio Y la percepción correcta De la mentalidad Se fue Que se va Ya es lo mejor Que podía haber acontecido Quizás estaba escrito Que si se quedaba Sería una gran tragedia Una gran desgracia Viviría en sufrimiento Hay gente que vive en parejas Toda una vida Sufriendo No se aman La vida es un infierno Con personas Que tampoco la aman Golpeadores Abusadores Borrachos Etc Y entonces La persona se humilla Y se queda en esa relación No Porque se tiene que usted Destruir su propia existencia Acabe lo que Tenga que ser acabado Lo que es tóxico Lo que no le conviene En su vida Despeje el camino Levante la cabeza Camine erguido Eche los hombros Hacia atrás Y adelante Adelante Que la vida Es para los triunfadores Hay que siempre Tener ese deseo Del éxito De sentirse bien Si esto no me hace sentir bien Si no me aporta nada Pues se acabó Y vamos a avanzar Hacia adelante Y que venga lo que venga Que siempre tendrán que venir Cosas buenas Que es lo positivo Que tenemos que enfocarnos Lo positivo Agradecemos El tiempo que duró Lo que aprendimos De eso Siempre se aprende Y luego ahora Vamos a avanzar Entonces Este tipo de ideas De conceptos Nos van O van a ayudar A la persona Que está atravesando Por una situación Como esta A superar Una ruptura amorosa El estudio Es importante El estudio De los temas espirituales El estudio De aquello Que nos va A dar las herramientas Para Para crecer Incluso nos va A no Ni siquiera Estar mentalmente Pensando en esta persona Porque usted está ahora Concentrado en usted mismo En su proyecto personal En su crecimiento Como persona En su crecimiento espiritual Está concentrado En mejorar su vida En cambiar En buscar un mejor trabajo En educarse En motivarse En sentirse realizado Lleno De espíritu Entonces Eso no le va a dar tiempo Ni siquiera Para pensar En otras personas Que no son más Que desgastes psíquicos De las energías suyas Que no tienen que ser Desgastadas En una persona Que ya se ha marchado Entonces ¿Por qué Enviar un mensaje Mental Energético Al universo A esa persona Que ya no quiere Tener ningún tipo De conexión Con usted? O si es usted El que ha dejado Esa persona Pues igual Adelante Y ni mira atrás Eso es de ambos lados ¿Eh? Porque a veces Hay gente Que dejan Que lo pueden dejar A usted O usted O usted Toma la decisión De no seguir En esa relación Que es prejudicial Tóxica Negativa Que soy infeliz Que estoy humillado O que sea Y usted tiene que decidir Y marcharse Hacia adelante Eso es todo Nunca piense En esa idea Que dicen Las almas gemelas Es una sola No, mentira Hay compatibilidad De muchas almas gemelas En este mundo Entonces Más de 7 mil millones De seres humanos No se agobie Adelante Salga Ábrase el mundo Conozca otras personas Socialice Haga nuevas amistades Verá que conocerá Otra persona también Pero lo que usted Quiere encontrar En esa persona Usted tiene que tenerlo Dentro de usted Porque si quiere Encontrar una buena persona Una buena mujer Un buen hombre Trabajador Trabajadora De la casa Amorosa Esto, lo otro Usted tiene que tener Eso dentro de usted Porque si lo que tiene Dentro Es putrefacción Lo que va a traer Es eso Dice un dicho Pájaros De la misma pluma Siempre se juntan Una persona Que lo que tiene Dentro Este tipo de De vaya De suciedad interna Lo que va a traer Es una persona igual No va a traer Una persona Espiritual Y buena Y no se que No Esa persona Está buscando Alguien como ella También No se va a fijar En alguien que está Perdido Entonces Cultive usted mismo Dentro suyo En sentido espiritual Físico Que se materialice El cambio Que usted quiere ver En su vida Usted va a traer A una persona Igual A su vida Entonces Por eso se llama Responsabilidad Se llama Conocimiento Se llama Aprendizaje Se llama Conciencia De que usted Aprendió Algo Ahora cambia Y se enfoca En buscar Algo mejor La felicidad Lo que tiene Significado Lo que le aporta Deseos de vivir Y ahí va a encontrar También la felicidad Ahí va a encontrar El amor Ahí va a superar Esa ruptura Amorosa Espero que estos consejos Le hayan sido De mucho beneficio Si Dios quiere Nos veremos En un próximo encuentro Con temas similares Y de autoayuda Que son tan necesarios En estos días Gracias a todos Y hasta un próximo encuentro